Estudios y producciones Director Mario P Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Gracias por ver el video ¿Vale? Vámonos ¿Vale? 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 ¡Vale! que le traiga a la quinceañera a los recién casados el primero que le traiga a los recién casados la corbata del pastor la corbata del pastor la corbata del pastor no diría que los tienen ahí un jalón de tírenes de sangre bautízenlos quien se le quitan los hombres o las mujeres los hombres para el fin mira el pastor ya nos van a quitar a su vez estás comulgado y el primero que traiga al papá de la novia acá está acá está acá está acá está ahí las mujeres lo soltaron verdad las mujeres lo soltaron no ¿qué le agarró primero? ¿hombres o mujeres? hombres o hombres ¿qué dice? ¿hombres o mujeres? a ver no debería de decir que se va a dar mano hermano papá de la novia 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 el hermano Héctor el Víctor el Víctor el Víctor el Víctor